Excelente ahí los comentarios de Enzo y de Javier. Cinco minutos tenemos, se demora un poco el tiro libre. Cuatro en la barrera. Ordena la barrera entonces el arquero de la Estreza Roja de Belgado, Millar Borja, que es nacionalizado canadiense. Bueno, a ver qué pasa. Está pronto el bochita de la cruz. Cero a cero, cinco con veintidós. Uruguay-Canadá, cero a cero, amistoso internacional, segunda fecha FIFA. El último amistoso, rumbo al Mundial, rumbo al Catarma. Más de 30 partidos por Radio Timber, Deportes de Radio. Va de la cruz, le pega el arco, para ti, gritarlo, golazo. Golazo de nuestra querida selección uruguaya. Le pegó el bochita de la cruz, la colgó en el ángulo donde duermen las arañas. Voló Borja, pero no cegó, creo que la toca, pero la pelota adentro. Cinco minutos, Uruguay uno. El bochita de la cruz, el gol primero Enzo con el comentario, después pegadito, Daniel. Y bueno, ya tenemos uno de los jugadores designados, por lo menos para empezar a patear tiro libre. Gran remate de Nicolás de la cruz, que justo cuando sale el remate se resbala, pero igualmente nada le impidió por colgar esa pelota del ángulo. Uruguay se pone arriba en seis minutos, le gana uno a cero a Canadá. Exuberante tiro libre de Nicolás de la cruz. La verdad, a pesar de haberse caído, vimos uno de los tiros libres de la mejor jugada del partido hasta el momento. También felicitar a La Luz por ser vicecampeón y también por ascender a la primera división del fútbol uruguayo. Un equipo de La Luz que ha hecho historia, porque el año pasado ascendió de la C, de la primera división amateur, hacia la segunda división profesional y ahora otro ascenso más consecutivo. Dos ascensos consecutivos. El abrazo grande para toda la gente de Racing y también de La Luz por su vida obtenida. Se viene ahora Varela, quiere por derecha, marca, marca, el número cuatro Miller. Cuando Canovio por último iba a buscar la bola. Falta 13, más de cuento para que se termine el primer tiempo. Ebrat y Lava, Uruguay uno, de la cruz el gol a los cinco, casi seis de la primera parte. Se viene Suárez, va hasta el fondo, levanta el centro, cabezazo de Darwin para Tiritalo, gol. Gol. De Uruguay, de Uruguay, de Uruguay. Gol de nuestra querida selección Uruguasa. Gran centro de Suárez, que falta al fondo, levantó el centro. Cabecea y salta en el área chica, Darwin Núñez pica y entra. Uruguay dos, Canadá cero, 33 minutos. Primero Enzo y después Daniel. Gran pase ahora de Luis Suárez luego de lo que fue el lateral. Por derecha debordó el número nueve, levantó el centro a la cabeza de Darwin Núñez, que obtuvo su segundo remate claro y por fin al fondo de la red. Uruguay que le gana dos a cero a Canadá y por ahora gana Augusta. Lamentablemente no golea, pero hay que esperar sobre todo porque está siendo muy capaz y está teniendo un muy buen rendimiento en lo que respecta el once aquí en el campo de juego. Gran desborde de Luis Suárez y centro y cabezazo en limpio de Darwin Núñez. Gracias. Gracias por ver el video.